Madre mía, esta lo que necesita es un tío para llegar a la final, ¿eh? O sea, vergüenza, me daría a mí eso. Porque me he dejado llevar, he sido natural y creo que lo que te lleva a ganar gran hermano pues al final es empatizar con la gente, ser una chica de corazón y real. Fue el peor momento, creía que me faltaba mucho por dar en esa casa. Creo que también me expulsaron por chula porque creo que nunca hay que exponerse a una nominación uno mismo si no es que te nominan tus compañeros. Pero es que yo no soportaba estar con mi prima Dara en la casa más. Era o ella o yo. Al principio, o sea, yo me reía muchísimo con ella, la veía una chica muy divertida. Yo pedí una loca, ¿no? Que me entrasen una loca y pues cumplía el papel, lo que pasa que ya se le fue demasiado. Pienso que no ha jugado limpio dentro de la casa, que ella no es como quería aparentar dentro de la casa. Tenía un papel de víctima y creo que se ha metido en temas donde no le interesaban y ha sido falsa. Muy suánica. Creo que una pareja tiene que ser de dos, ¿sabes? No tajante de lo que yo digo, es lo que tú haces. Creo que Paul no está siendo como eran las dos primeras semanas, que era un chico donde yo creía que me iba a llevar muy bien con él porque era espontáneo, divertido, decía barbaridades, era natural, hasta que empezó la relación con ella y lo absorbió de tal manera que con las orejitas para abajo. No, creo que Clara es muy protectora, que le entrega su corazón a la gente que ella quiere. Y lo que ella tenía miedo o lo que no quería que pasara era lo que ha pasado, que me la clavasen por la espalda al final. No, creo que Miguel es un valiente. Miguel vino a la casa creyéndose que era un chico perfecto, que podría rozar la perfección, venía de un mundo bastante estricto, donde no había comido un bocadillo de bacon en su vida. Y ahí se ha puesto las botas, se ha quitado el peluquín ese que llevaba, que está mucho mejor así. Y ole Miguelito, que mejor que lo juzguen por tener un papel, por coger y subir su autoestima, que no vaya llorando por las esquinas de la casa de, oh, por favor, está toda la casa contra mí, cuando no veas la que ha tenido que aguantar ahí el chaval. Me he callado mucho, por no liarla más, porque ya nos llamaron la atención dentro de la casa, porque se trataba de convivencia, pero nunca he dejado de ser yo. Gran Hermano me ha cambiado mucho también porque yo era como una coraza, ¿sabes? A la cual creía que nada le afectaba, que aquí estoy yo, que es que yo no lloro. Y pues no, así no, no puedes ir por la vida. Tienes que escuchar las cosas que haces mal, pedir perdón. Y bueno, pues si he cambiado para mejor, mucho mejor. Que se callase, no que se callase, sino que moderase las formas en las que piensa las cosas, porque siempre tienes que decir lo que piensas, pero hay muchas formas de decirlo. Que no se callase sentimientos por miedos, le daría la enhorabuena porque si ha llegado hasta donde he llegado, pues ha sido por ser ella misma. ¿Qué futuro me ves con Rodrigo? ¿No dice nada? Lo ve Tomu Negro.